Un cordial saludo a todos, antes que nada recortarles que pueden escuchar este podcast y ver este video en nuestra página web, compartirpalabramaestra.org y también los pueden encontrar en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Palabra Maestra en Facebook y arroba Palabra Maestra en Twitter. Hoy nuestra entrevista está enfocada en el marco del reconocimiento de educadores que inspiran. Vamos a participar, vamos a contar con la participación de nuestros invitados que son Estefania Andrade Porras, Diana Florian, Omar González, María Esperanza Vargas y Alejandra Ramírez. Ellos se posicionaron a este reconocimiento en la categoría de colectivo rural con su propuesta Programa Radial Voces del Sur, una iniciativa de la cual hacen parte alrededor de 60 docentes del sur del Tolima, de los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Río Blanco en el sur del Tolima y de la cual vamos a hablar. Entonces, profesor, buen día y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, muy buenos días de nuevo. Perfecto, entonces vamos a comenzar un poco contextualizando a nuestros televidentes y nuestros oyentes sobre el Programa Radial Voces del Sur. Cuéntanos al respecto de dónde surge esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa surge de la pandemia, de ver todas las falencias que estaban teniendo los estudiantes. Entonces, con ayuda de Educapaz comenzamos a desarrollar este bonito programa. Ellos plantearon la radio, que utilizáramos la radio como un recurso, que en estos momentos ha sido una experiencia maravillosa. Desde ahí, nosotros hemos venido surgiendo ya no solamente como docentes, sino también como locutores de la educación. Y ahí vamos en ese proyecto. Ok, ¿alguien lo quiere decir? Yo lo que quisiera decir es que, de todas formas, para nosotros como docentes rurales, esta etapa de la pandemia que nosotros vivimos ha sido todo un reto, debido a que contamos con muy pocas herramientas tecnológicas para llegar a las casas de nuestros estudiantes. que viven, pues, en unas zonas muy dispersas, muy aisladas, que realmente, pues, nos ha permitido a nosotros ser más conscientes también de generar muchas más estrategias diversas para llegar a nuestros estudiantes, a los padres de familia, que también el programa radial está pensado a que llegue a los padres de familia y a toda la comunidad en general. Y, bueno, aparte de lo que hacen muchas instituciones educativas de enviar guías y apoyo a los estudiantes, la radio es nuestra herramienta didáctica, digamos, de mayor contundencia, porque permite también acompañar muchas labores que realizan los chicos y chicas en el campo. A veces muchos chicos están trabajando y están escuchando la radio, están escuchando nuestros programas radiales, están ayudando en la casa con muchas actividades y es la forma también de acompañar a nuestros chicos en todas sus actividades, no solamente las escolares. Entonces, esta es una, digamos, como estrategia que los estudiantes hemos venido articulando desde los cuatro municipios, desde las diferentes áreas de conocimiento y un poco también reconociendo esa tradición que tiene Colombia también con la radio subatenta. Entonces, tenemos no solamente muchos antecedentes, sino también muchas razones, ¿no? De seguir explorando la radio como un medio de construcción de conocimiento. Vale, profe. Muchísimas gracias por ese aporte. Bueno, en todo este proceso a mí me gustaría saber, a nosotros nos gustaría saber quiénes han sido sus aliados. Las radios municipales, las radios de los municipios nos han colaborado y Educapaz que ha sido el más emblemático en eso. Si no fuera por ayuda de ellos, créame que este proyecto no hubiera salido. Las radios que al principio confiaron en nosotros, de ahí comenzamos a llegar a diferentes clases de emisoras. Empezamos solamente con cinco y ya tenemos casi nueve convenios con diferentes emisoras de los diferentes municipios. Entonces, a ellos es un gran agradecimiento lo que es a la radio y a Educapaz. También a la Secretaría de Educación Departamental del Colima, que también nos ha venido, pues, acompañando y también abriendo las clases en muchos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas organizaciones comunitarias, bueno, como las radios comunitarias, radios de instituciones como las del Ejército Nacional, otras que han sido también de instituciones y, pues, la Secretaría de Educación y Educapaz, ¿no? También es posible argumentar que, pues, las plataformas, sí, virtuales, hemos estado también trabajando en eso y gracias a ello, pues, hemos tocado un poquito más, por ejemplo, en Ataco, que en Ataco es muy difícil y, pues, no tenemos esa posibilidad de tener una radio comunitaria como en los otros lugares. Entonces, utilizan lo creado en el Martín Pumala, ¿sí? Que fue también tomado como, gracias a la ayuda de Educapaz, para crear esa plataforma y poder poner nuestros programas también en el podcast. Y, igualmente, gracias a Voces del Sur del Grupo por WhatsApp, también nos comporten a nosotros, por ese medio, los programas que nosotros realizamos en conjunto con los cuatro municipios, algo multidiverso y muy general. Yo me acuerdo que hace unos años yo hablaba con el director de un programa radial estudiantil que se llama Expreso Escolar, que lo tiene la Universidad Nacional, aquí en Bogotá. Y él me hablaba de la importancia que tiene la radio para los jóvenes. Entonces, él me decía, mucha gente piensa que el podcast llegó a derrumbar la radio y es falso porque los pelados de verdad ven en la radio un medio de comunicación masivo en el cual aprenden, pero también pueden tener una voz y un voto para dar a conocer sus pensamientos. Con esto, me gustaría que me contaran un poco quiénes participan en los programas de ustedes y cómo es ese proceso y esa elaboración de cada uno de los programas, de los guiones, quiénes participan, cómo es ese proceso que hacen ustedes, porque no solamente están los directivos y los docentes, sino que también están los estudiantes y los padres de familia como la comunidad educativa. Sí, exactamente. Bueno, sí. Hay una diversidad de metodologías, o sea, que cada grupo ha desarrollado. Nosotros estamos organizados en alrededor de 10 grupos, cada uno de más o menos 10 profesores en los cuatro municipios y cada uno de estos grupos desarrolla las cuatro líneas temáticas que tenemos, que es la línea de construcción de espacio-ciudadanía, la línea de desarrollo social y medioambiente, la línea de educación emocional y la línea de cultura y arte. Esas cuatro líneas las abordamos todos los grupos. Todos los grupos creamos temáticas sobre esas líneas que nos reciben y entonces son muy diversas. Y allá hay un muy buen material que pues es obviamente también la riqueza de esta experiencia y pues la construimos desde las cuestiones más técnicas que hemos aprendido en el proceso formativo también somos capaces de construir un guión, ¿sí? Cómo se elabora un guión radial, lo escribimos, lo socializamos, lo construimos entre todos y obviamente desarrollamos también como estos pasos básicos que aprendimos de pensar la población objetivo, si va para los niños de primaria, si va para los niños y los jóvenes y adolescentes de secundaria, si va para los padres de familia, si va a una audiencia mucho más amplia, porque también lo estamos pensando y eso nos ha permitido muchas metodologías a través de entrevistas, encuestas que hemos hecho, y preguntamos a nuestros padres, ¿qué es tiempo? Y ahora, o sea, si hay que estar con ellos, ¿no? ¿Por qué es el profesional de pensar cómo lo ha hecho? Sí, hemos buscado también cuentes, por ejemplo, con el trabajo en Ataco, con el programa de Arte y Cultura, pudimos conseguir la entrevista de un escritor a Ataco, ¿no? Entonces uno dice, hay cosas que nosotros nunca habíamos hecho en la presencialidad y la radio nos ha servido para grandes cosas. Programas, por ejemplo, con el coronavirus, un cuento para niños, entonces mirar a qué población se va a llegar, cómo se va a llegar, y ha sido muy interesante. Entonces, siempre ha sido como un trabajo muy colectivo. Nosotros en el municipio de Ataco, cada quien vive en municipios diferentes, entonces nos ha tocado grabar audios por WhatsApp, enviarlos para poderlos editar, hacerlos, mandar el trabajo, la tarea asignada en cada programa. Ha sido muy interesante este proyecto de Ucapaz y muy chévere. También es notable que nuestro trabajo en la radio, pues, es muy chévere, ¿no? Porque si ustedes ven, la radio es algo infinito, donde podemos crear un drama a un informativo o a cualquier narración, y eso es lo chévere, porque cada grupo de trabajo, cada grupo de edición, pues, genera su línea, ¿no? Su línea radial, y llega al punto donde, bueno, vamos a hacer un trabajo de violencia intrafamiliar, pero no vamos a tocar solo los estudiantes, sino vamos a tocar toda la comunidad, porque el monstruo puede estar quedándose desde su casa o puede estar esperando que salga la gente, ¿sí? Entonces, tomando ese ejemplo, estoy diciendo que la radio es algo lindo, hermoso, que solo es infinito, ¿sí? Y que es muy chévere de que todos tocamos esto en cada uno, y por eso, al ver las cuatro, no sé, como las cuatro perspectivas de los municipios anclados en este programa, pues, vemos como estudiantes escuchan otro programa de otro lado, y dicen, uy, profe, genial, otro tipo de vista, lo mismo para nosotros, entonces, yo redondeo eso en la radio, en la radio es ese mecanismo que se va transformando, porque aunque los medios van pasando, como dijiste con el podcast, ella se va transformando, y siempre ha estado ahí, desde la tensa, o antes, o después, siempre vamos a tener esa estrategia de voluntad. No, y que ha sido un reto total para todos nosotros como docentes, empezar desde cero, porque todos empezamos desde cero, cuando hicieron la convocatoria, fuimos muchos, luego todos queríamos, como teníamos esa iniciativa, a veces por la cuestión de la conectividad que siempre nos ha fallado en nuestros municipios, pero, como decía la profe, nosotros aprendimos a desarrollar ya un guión, aprendimos a tener ideas, contactábamos personas, contactábamos educadores, directivos, personas de cultura, para que nos motivaran más para nuestra radio, y para nosotros poder así colocar nuestra voz a nuestros estudiantes. Entonces, es un proceso tan bonito que hemos venido logrando con todos los profesores de todos los municipios, que cada día nos sorprendemos. Entonces, nos miramos, ellos miran mi audio, yo miro el de ellos, y yo, oh, tan chévere, tan chévere lo que hicieron, los de Chaparral, los de Río Blanco, ¿sí? Entonces, ha sido un proceso espectacular en donde todos hemos venido involucrándonos cada vez más y amando cada vez más nuestra profesión. Y yo quisiera adicionar también la alegría de uno escuchar a nuestros estudiantes en la radio y lo que ellos expresan, y los padres de familia. Ellos nunca habían pensado que sus voces iban a transmitirse a través de estas emisoras y que todos iban a escucharlos, sus pensamientos, sus declamaciones, también sus puntos de vista, sus preguntas, que también les decimos, ¿qué preguntas harían? Entonces, es una posibilidad muy abierta de creación. Yo creo que esto nos ha permitido repensarnos la pedagogía y la didáctica en estos tiempos de expandida. Claro, profesor. Bueno, como ustedes mismos lo han dicho, como lo hemos evidenciado durante toda la entrevista, pues la radio es, digamos, fundamental en su proyecto, ¿no? Pero, ¿hay alguna otra plataforma en la que difundan los contenidos? Claro que sí. Nosotros ahorita estamos con Spotify, que es una de las plataformas. También tenemos cuenta en Instagram, en Facebook, y estamos en esas herramientas. Emisoras, Spotify, Facebook e Instagram. Listo. Y por WhatsApp, ¿no? También, porque hay muchos chicos, a pesar de todos estos medios que exploramos, hay muchos chicos que aún así no pueden acceder ni al internet ni a la radio. Y entonces, a veces, cuando salen algunos puntos donde ellos saben que logran tener datos, logran bajar los audios que nosotros les mandamos, por ejemplo, por WhatsApp o algunos de estas plataformas. las plataformas. Entonces, bueno, hay también acceso también a través de muchas líneas. Ok. Ok, perfecto. Profesor, ¿qué factores consideran que son cruciales con respecto al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes? Y también creen que Voces del Sur contribuye en algo a esos factores? Pues yo creo que contribuye no solamente, pues, al aprendizaje escolar, sino a los aprendizajes para la vida. Porque nosotros no dictamos como tal clases dentro de nuestros programas radiales. Nosotros hacemos programas de temas tan anclados a la realidad, de nuestros municipios, de nuestros jóvenes, niños, rurales, de los retos que tenemos en el campo, de la cultura, de, bueno, las líneas que ahora les contábamos. Entonces, desarrollamos una diversidad de temas que no están orientados simplemente a seguir una guía o una clase, sino a que exploremos, a que exploremos diferentes miradas y también a que ellos también se incentiven a generar también como una exploración de los conocimientos que están también recibiendo. Entonces, yo creo que es ver también la educación un poco más amplia a lo que estábamos también desarrollando dentro del aula, ¿no? Que a veces también uno se encasilla en el aula, en los materiales didácticos tradicionales. Y esto nos permitió arrepentir realmente qué tan beneficiosos son solamente seguir esos patrones y más bien abrirnos a explorar también otras herramientas que son transversales en las áreas, ¿no? O sea, no están tampoco por fuera del currículo, sino que son transversales y la radio nos ha permitido. Yo creo que es transversal. Y también yo creo que darles a conocer que no solamente es el aula de clase para uno aprender, sino que también tenemos diferentes maneras de seguir aprendiendo. Que no solamente es uno docente mirando al pizarrón los estudiantes sentados uniformemente, no, sino que también mire que la radio también te pueda ayudar como persona para que tú crezcas tanto en lo emocional como en lo educativo, como en ellos haberse escuchado. Para muchos de mis estudiantes han sido un logro. Un logro es decir, solo los famosos están en la radio, pero ahora yo estoy en la radio. Entonces, esa imaginación que logran ellos tener es algo espectacular. Y cuando la primera vez que yo salí en la radio fue la primera vez que no me lo imaginé, que llegaron y me escribieron, profe, profe, te escuchamos en la radio, tú ya eres famosa. Y yo, pues famosa, famosa no soy, pero ahí vamos, ahí vamos, vamos con la fama. Claro, no, y es que, como mismo ustedes dicen, bueno, como todos ustedes han dicho, todo esto es aprendizaje, ¿no? Como decía la profe, aprender es algo, pues, muy significativo, muy importante y que los niños se vean a sí mismos, bueno, se escuchen a sí mismos en la radio, pues también debe ser algo muy gratificante para ellos. Pero, ¿y para ustedes cuál creen que sería ese aprendizaje que tienen? Un aprendizaje personal como docentes que les haya dejado el realizar Voces del Sur junto, pues, con la pandemia. Bueno, yo creo que más que aprendizaje nos ha dejado un gran reto para nuestros estudiantes. Yo creo que si hemos podido realizar estos programas desde la distancia, imagínense qué podremos hacer con nuestros chicos en la presencialidad. Entonces, lo que tenemos son grandes retos. Y, pues, gracias a Dios, Educapaz nos ha orientado y nos ha dado unas muy buenas bases, las cuales yo creo que todos los grupos del Sur del Tolima las vamos a apoyar y las vamos a mantener por mucho tiempo y seguiremos trabajando con nuestros chicos. Entonces, eso sería como el gran aporte mío en cuanto a esa parte. Grande reto nos queda. Entonces, la camiseta la tenemos puesta y no nos la podemos quitar así de un momento a otro porque debemos de dejar huella en este proceso. Claro. Sí, más que uno desde cuando uno está en el aula, a veces uno se queda solamente en ciertas cosas. Uno ya dice, no, ya con ello ya hice todas las estrategias, pero mire que no. Esto nos ayudó como a reforzar más como docentes, nos ayudó como a decir, uy, no, nosotros tenemos muchísima imaginación para lograr a ellos, seguirles motivando, enseñarles. Y, no, este espacio nos ha enriquecido tanto en lo profesional como en lo personal. de que uno no tiene que quedarse, no tiene que quedarse así en lo básico, sino que seguir, 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 hasta que Dios nos lleve. Yo quiero de todas formas como enunciar mis aprendizajes porque yo creo que sí son bastantes. O sea, como dice la propia, el hecho de uno aprender a manejar todas estas herramientas tecnológicas que no conocíamos, por ejemplo, diversos programas para editar, a manejar también todas estas herramientas de la música, de cómo musicalizar también el conocimiento, o sea, cómo también explorar otras formas de transmisión del conocimiento. Yo creo que es también de los mayores aprendizajes, en términos profesionales, pero para la vida yo creo que me hace caer en cuenta que aún a pesar de la adversidad, de la crisis y de la dificultad, siempre hay momento para aprender. Yo también quería importar de que, pues sí, me ha contribuido mucho, aunque como sabe Aleja, yo jugaba con un bar de mis estudiantes a hacer la radio y fue genial. Hemos invitado a crear ese, como le digo, ese grupo selecto para que jueguen a hacer esas radios, porque muchos de nosotros no tenemos esa imaginación y la radio da esa opción, ¿no?, de que el estudiante escuche o la persona escuche y en su propia cabeza se creen sus propios personajes, la propia cosa que está pasando en el programa de radio. Entonces estamos valorando también eso y me siento muy agradecido por el programa de Educapaz porque aprendí desde hacer un buen, ¿cómo se dice?, bueno, yo digo que soy tan solo con mi grupo, pero dice Aleja que soy un buen motivador, ¿sí?, porque estoy pendiente de las cosas y yo creo que eso también me sirvió, pues, un buen grupo también, actúe y pues genial. Perfecto, pues aquí en cámara tenemos a Alejandra Ramírez, ella no ha participado, pero ella es la voz guía de Educapaz de este gran proyecto y, pues, no quería despedirme sin preguntarle a ella su punto de vista y su visión, también como voz de Educapaz, ¿cómo ve ella el proceso de este gran proyecto y cómo ve ella el fruto que está dejando el trabajo de todos estos docentes? Vale, Andrés, mil gracias. Yo, sí, me he mantenido más en silencio porque creo que ellos han dicho todo y más de lo que uno podría imaginarse, pero yo quiero aquí como una reflexión grande y es, yo creo que Voces del Sur es una iniciativa que vale la pena por distintas razones, pero si yo lo tuviera que señalar como en unas muy puntuales, yo diría primero, es posible el trabajo en equipo en grandes colectivos, lo que este programa muestra y lo que esta estrategia muestra es que el trabajo en red, sobre todo en territorios que tienen una identidad que los relaciona, es posible, es viable y hoy las herramientas tecnológicas, incluso con todas las adversidades que tienen ellos en la ruralidad, les ha permitido ese trabajo colectivo y eso es algo de resaltar porque lo que implica es un compromiso, un aguante, una paciencia enorme, incluso cuando después de tres horas de taller de formación, ellos seguían ahí como, Aleja, espere, ya me conecto otra vez que es que se me cayó la señal, venga que no sé qué, es que los datos, es que me estoy parando aquí donde mejor tengo internet, no sé qué, o sea, esto implica un nivel de compromiso y una potencialidad de colectividad que en estos territorios que están liderando la construcción de paz es de admirar, a pesar de las adversidades, eso sería lo primero que yo resaltaría. Pero lo segundo que yo resaltaría de Voces del Sur es que yo creo que Voces del Sur vuelve y recalca algo que para, por ejemplo, nosotros científicos sociales y para los que trabajamos acompañando estos territorios, no es algo nuevo, pero que a veces como que el mundo parece ignorar constantemente y es, la ruralidad es una cosa que vale por sí misma, la ruralidad tiene que dejar de pensarse en oposición a lo urbano, ¿sí? Tenemos que dejar de pensar que los modelos educativos se parten desde la ciudad, desde lo urbano y luego mira lo rural cómo se ajusta. No, 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 lo rural tiene una potencialidad enorme para ella misma liderar sus procesos educativos, para liderar sus procesos de paz territorial, para liderar sus procesos de colectividad. Entonces, yo creo que lo que Voces del Sur ha permitido mostrar es que el campo siempre ha estado en una potencialidad enorme para definirse al mismo, para afirmarse y para reivindicar todas las deudas que tenemos con ellos y estos profes están demostrando precisamente que ellos son capaces de marcar la pauta en sus contenidos pedagógicos, de liderar sus procesos en la escuela, de generar conocimientos que no obedecen necesariamente a lo que la cartilla dice, sino que van más allá de eso y hay una pertinencia. Entonces, yo creo que aquí el potencial de innovación pedagógica es enorme, pero sobre todo la reafirmación de que la ruralidad no se puede seguir pensando como lo otro, el resto a lo urbano. La ruralidad tiene una identidad propia y hay que sacarla adelante. Entonces, yo frente a eso, mis respetos absolutos, ojalá esto siga más adelante y podamos seguir más allá de la pandemia, ojalá mejoremos, o sea, con el tiempo, digamos, los programas han ido perfeccionándose, pero también han ido como aprendiéndose cosas y ojalá, por ejemplo, yo siento que una tercera cosa importante aquí que señalar es, ojalá Voces del Sur se pueda tornar en un semillero investigativo en términos de comunicación. Ya muy bien lo decían los profes, esto ha permitido que, por ejemplo, me contacte con el literato Atacuno, ¿sí? Y esto se dio, por ejemplo, gracias a una alianza que se dio con la Universidad del Tolima, que también ha sido un aliado importante y no quiero dejar de mencionarlo, porque nos acompañó en el proceso formativo, pero también nos ha brindado puertas a conversar con académicos para que académicos de la Universidad del Tolima participen en los programas y entonces haya ese diálogo entre distintas formas de enseñar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso, ojalá se siga replicando y ojalá la investigación se siga dando cuando, por ejemplo, el docente va e indaga por la historia del municipio para hablar de cómo se fundó, pero también cuando el estudiante tiene la oportunidad de participar y mañana ojalá que no hablemos de un programa radial educativo, sino que hablemos, por ejemplo, de emisoras escolares y de escuelas radiofónicas que permitan, por ejemplo, que el estudiante investigue y aprenda a través de hacer estos programas. Entonces, yo creo que lo que hay de aquí en adelante es un capital social enorme que hay que seguir potenciando y que ojalá, pues, tengamos el placer de acompañar hasta donde la vida nos dé, hasta donde sea posible, pero que sobre todo en ellos queden las capacidades instaladas para que, ante la eventual ausencia de Ucapaz, ellos, tú los acabas de escuchar, están perfectamente apropiados de sus productos, de su proceso y que sigan adelante, porque esto aquí, más dicho, lo que tienen es el cielo como límite, yo creería eso. Bueno, qué bonito, sí. Bueno, profesora, ya para terminar, una última pregunta. Si en este marco del reconocimiento fueran elegidos como uno de esos educadores sobresalientes, uno de esos educadores que inspiran en época de pandemia, ¿qué es lo que dirían? Pues es que la cuestión es, sería algo grande, grande, sería como esa cima. Yo digo que me tendría ya como una estrella de Hollywood, ya recibiendo ya mi Oscar, recibiendo todo, pero a la vez, uy, sería un reconocimiento magnífico. No, es que no tengo ni palabras, porque, como digo, o sea, es como un orgullo, como que a uno le dicen, uno sabe que está haciendo las cosas bien, ¿sí? Que uno no lo hace por algo, pero cuando uno le llega a más de un millón de personas, uno dice, voy por el buen camino y estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas bien y voy a seguir por ahí. Pero lo del reconocimiento, entonces tendríamos que todos los docentes tener ese reconocimiento, no solo una persona, pues porque una persona no hizo solamente eso, sino fueron todos, todos los que, todos los profesores, todos los estudiantes, los padres de familia, las personas invitadas, ellos también son parte de ese reconocimiento. Claro. Sí, yo les comparto que para mí, yo diría que sí es posible. Es posible cerrar brechas de aprendizaje, abrir caminos de paz a través de la radio en el sur de Tolima, sí es posible, y lo estamos haciendo realidad. Gracias. Radio María Esperanza. Bueno, yo les diría que gratitud para Educapaz, gratitud para Educapaz porque él fue quien nos inició en este proceso y hemos salido avantes. Entonces, que cuando uno quiere, se puede. Definitivamente, como decía una, la compañera antes, iniciamos muchos, pero en el proceso en ataco, por ejemplo, en mi grupo que salimos supuestamente dos grupos de ocho personas y solamente terminamos tres. Entonces, cuando uno quiere, definitivamente se puede. Hay que luchar por lo que uno quiere. Entonces, sí se puede. Bueno, pues, de mi parte sería muy gratificante, ¿no? Pues, como dijo la compañera, sería como recibir el Oscar, pero pues no creo, me sentiría como la mitad de ese premio. Bueno, la mitad, no, yo creo que un dedo del Oscar sería parte de mí. Sí, porque para esto falta Mario, que editó el programa, las muchachas que estaban jugando con sus coplas y cosas así. Entonces, es muy bonito. Sí, pero yo creo que lo más bonito, ¿sí? Pero yo creo que lo más bonito es que demostramos que a veces es como el paseo de once, lo pongo así. A veces los niños de once se quieren ir de la ciudad y no llegan sin mapicilago, ¿sí? Y los niños de once en una rural llegan hasta Santa Marta, Cartagena. Entonces, demostramos que también nosotros los rurales podemos sacar algo adelante sin necesidad. Entonces, yo tomo esa analogía como lo mejor, ¿sí? Y que es un grupo junto a Educapaz, junto a los aliados de las emisoras, junto a todos los que nos ayudaron, hasta el mismo oyente, porque si no tuviéramos oyentes, el circo no va, ¿sí? Entonces, yo los reduzco a esas palabras. En esas instituciones. Y nada, entonces, nos vemos el 19 de noviembre en el marco del reconocimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.